hola soy leo hoy les traigo con otra creepypasta solo que antes de empezar quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos hoy quiero contarles lo que me sucedió cuando jugué sonic adventures 2 les contaré un día normal yo vivía tranquilamente aquí hasta que me decidí jugar a los juegos de sonic hasta que me decidí de instalar un juego llamado sonic adventures 1 me lo instalé y decidí pasarme el juego completo el juego no era nada mal pero luego de dos días me aburrí quise buscar algo nuevo hasta que me decidí descargarme el sonic adventures 2 en donde ahí aparece el shadow del elizo en donde y ahí comenzó el juego normalmente pero hasta que dentro de dos días me aburrí quise buscar algo nuevo pero no había nada fue que me decidí jugar nuevamente el sonic adventures 2 pero al entrar vi que la portada del sonic adventures 2 había cambiado las letras ahora eran de colores de un color rojo sangre y escurrían sangre y abajo tenía por nombre la muerte de sonic el cual me quedé bastante confundido no entendía exactamente de por qué iba a poner un nombre así pero hasta que me decidí jugar el juego completo pero al hacerlo me llevó al inicio donde tenía que escapar de la isla antes de que la isla volar en pedazos y ahí estaba shadow al lado mío y empezamos a correr y decidí correr lo más rápido posible antes de que la isla volará en pedazos y pude llegar a la meta y se mostró la cinemática en donde teis saca del sonic del lugar antes de que la isla explotar a y ahí la isla voló en pedazos pero así me la cinemática cambia y se mostraba para el desierto de noche donde estaba donde tenía que controlar a la cuelz cual decidimos verlo para buscar la un las piezas de la esmeralda maestra fue el de uno y fue que dentro de unos minutos la pude encontrar y me llevó y la pantalla se oscurece y apareció una cinemática en donde se mostró a ekman hablando ya todo entonces de que sería su final y se mostró la cinema la misma escena donde de cómo quedaría de cómo quedó la luna de cómo quedaría la tierra cual terminaría volado en pedazos la luna y al acabar la cinemática caen y vería que el que el doctor ecman hizo algo con la luna que al parecer la hizo destruir entonces fue que decidí de buscar a doctor ecman y acabar con esto pero la cama la pantalla es empezó a distorsionarse y me sacó del juego fue que decidí entrar nuevamente al sonic aventuras 2 y él me dejó volver a entrar y lo raro y es que la cinemática había cambiado y y cambió hacia adentro de donde tenía que en donde aparece amy rose totalmente te sorprendía al ver al pájaro que se había estrellado junto a ella y encuentra a sonic y éste procedió a escaparse pero lo raro que noten sonic y es que tenía una cara de preocupación y éste salió corriendo perdiendo a amy de vista hasta que no la volvó no la pudo verla de cerca y fue que decidió buscar a tales y por suerte lo pudo encontrar pero vi que el avión estaba destruido le faltaba un ala y los propulsores y entonces sonic decidió buscar las piezas para buscar para reparar el avión y fue que decidí buscar piezas para el avión y luego de unos minutos pude encontrarlo nuevamente de las piezas para reparar el avión sin que me viera ningún robot del doctor eggman y hasta que les pude reparar el avión con teis que algo que se me olvidó mencionar y es que que nunca había y es que no aparecieron los robots del doctor eggman luego con la cinemática cambio yo a una pantalla oscura y con distorsiones y se mostró donde tenía que estar asado para escapar del lugar con rush pero no entendía que era exactamente parecía el laboratorio donde el doctor eggman lo había encontrado soy del plan art y en donde ahí tuve que usar asado para escapar del lugar y empezó la cinemática donde sonic vea que lo habían hecho pensar de que él lo había hecho y entonces fue que decidí ir a la nave donde estaba el man pero al volver a hacerlo nuevamente se volvió a cerrar y yo desesperado quise volver a entrar para ver qué había pasado pero al entrar marcó un error que decía que no podía entrar nuevamente después de unos intentos fallidos al fin pude entrar pero al entrar vi que que había empezado a la cinemática en donde nacuels tenía que enfrentarse a rush y empezó el combate nuevamente pero lo raro y perturbador que vi es que cada vez que nacuels golpeaba a ella veía como sangre salía por ella sobre ella y pero justo para que iba a darle un golpe final esta cae al suelo y la cual hizo algo que nunca había visto en el juego éste agarra los ojos de rush y empezó a apretar los fuerte y haciendo que ésta se quedara sin ojos y para después arrancarle una de sus alas y la cual se encuentra de todas las piezas de la esmeralda maestra y las junta para repararla y ya estaba totalmente reparada en la esmeralda maestra y fue que que me llevó a la batalla en donde teis tenía le dio a sony la esmeralda falsa pero antes de que iniciara la cinemática nuevamente volvió a cerrarse pero esta vez al volver a entrar me dejó entrar y vi que que teis y sonic se apartaron dejando a amy rose mientras ésta le gritaba de lo que podía hacerla ser algo que siempre la abandonaban y luego empezó a la el juego nuevamente y decidí llegar a donde estaba el doctor ekman para darle la esmeralda falsa y al llegar vi que la puerta estaba totalmente cerrada y tiene y con el spin dash pude hacer pude salir del lugar pero la cámara enfocaba a doctor ekman viendo como el alma se estaba recargando con las esmeraldas del caos cual llegan sonic tales y amy y le impiden el paso pero el doctor ekman presiona un botón y y de unas cápsulas y de unos rayos se lanzaron hacia amy y sonic tales y los transportaron nuevamente lejos de la nave básicamente en el mismo lugar donde la cuelz había matado a rush y en donde ahí vena una rush sin vida en el suelo tales fue a ver por qué rush no se movía y al acercarse gritó del susto al ver que rush no tenía ojos y vio que tenía marcas de de agujeros en su cuerpo eran las de la cuelz cual te y se quedó confundido y no sabía de por qué en la cuelz lo había hecho entonces en mi desesperada le dijo que no a quien ya no había tiempo y tenía que detener al doctor ekman antes de que dispare ese rayo contra la tierra entonces sonic sonic y los demás decidieron ir a detener a ekman y en el camino se encontraron con la cuelz y también decidió ir a ayudarlos pero la cuelz fue capturado por una nave por una mano robótica gigante que está intentando de liberarse no podía y hasta que se escucharon los sonidos de la alarma de un cual apareció un contador que tenía que llegar a donde estaba el doctor ekman antes de que sea demasiado tarde comencé a avanzar lo más rápido que podía y tenía que llegar rápido antes de que el tiempo pues se agotara y llegar hasta cero y ekman disparará el rayo hacia la tierra entonces pude llegar a tiempo y al terminar el contador ekman estaba frustrado y sonic tenía que darle la esmeralda falsa pero al hacerlo pero cuando ekman la agarró la destruyó y y diciéndole que ya supo de que esa esmeralda era falsa y en cambio saca de su bolsillo la verdadera esmeralda sonic estaba sorprendido y fue a atrapar a ekman pero ekman lo atrapó en una cápsula lo mismo que ocurrió está intentando golpear el vidrio para escapar no podía hasta que ekman lo lanza hacia la tierra y en eso sonic no ya no tenía la esmeralda y y sabía de que era su final intentaba golpear el cristal para intentar escapar pero no podía y ekman y hasta que de la nada la cápsula estalló y el aterrador vi que sonic estaba ahí y éste había volado en pedazos junto con la nave con la cápsula amy y tay se sorprendieron al ver que sonic murió y al parecer sus piezas volaron por el espacio y amy y tay estaban molestos con el doctor ekman pero justo cuando iban a a detener a ekman llega shadowy con el caos control transportó a amy y tay hacia la tierra nuevamente y a saber que ya no podían volver a la base del doctor ekman que estaba por lanzar el rayo ekman presiona el botón y este y el rayo dispara hacia la nave dispara hacia la tierra y amy y tay cerraron los ojos porque era el final y hasta que de la nada la tierra voló en mil pedazos voló en pedazos junto con los habitantes y amy y tay y hasta que de la nada llegan a cuel si al parecer había visto todo lo que había pasado y estaba muy frustrado y molesto porque ekman destruyó media medio planeta tierra con tales y amy y hasta que decidió ir a asesinar a ekman pero shadow con una pistola le disparan a cuel en la cabeza matándolo entonces ekman se ríe de una forma muy macabra y hasta que la pantalla se oscurece y y hasta que de la nada se mostraron los fantasmas de amy y tay y de naquels que al parecer estaban llorando al ver a sonic despedazado y se mostró que ekman estaba ahí pero estaba satisfecho por haber matado a sonic el erizo y shadow también y ahí empezaron los los créditos entonces nuevamente pero en lugar de las letras letras típicas las letras de los créditos ahora eran de color sangre y hasta que de la nada un mensaje apareció en pantalla decía el doctor ekman ha logrado su objetivo y destruyó medio planeta tierra junto con los demás habitantes y con amy y sonic y sonic ahora está muerto y la energía de las esmeraldas del caos habían sido otorgados a la máquina de doctor ekman para destruirlos y sonic ahora está muerto yo me quedé muy sorprendido a ver que doctor ekman había hecho lo que tenía que haber hecho y matar a sonic con con la cápsula del tiempo con la cápsula y hacerlo volar en pedazos mientras sus piezas volaban en el espacio así que muy sorprendido y asustado decidí desinstalar el juego y no volver a jugarlo nunca olvidaré esos gráficos y y esa horrible y triste al ver que sonic había muerto en la cápsula y junto con con la nada con la cápsula que había volado en pedazos y hasta que que sus piezas volaron por los aires en el espacio mientras sus amigos amy y tails estaban muertos y naquels también si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo he hecho y recuerden que una creepypasta no es una historia real sino una falsa bueno sin más nos vemos hasta el próximo video no it sballs seמ�zeichó como un no andamento Gracias.